Daf Lamed Aleph, nos me dio dos puntos. James Tevilot de Azaraki Dushin Tobel, tan rabanán, estudiamos la barra esta. James Tevilot de Azaraki Dushin Tobel, Coengador de Mekadesh Bobayom, 5 Tevilot, y 10 lavados de maos y pez de Kior, que hizo Coengador en un día de Kipur. Ve Kulam, Bakodesh, Bebetaparvá, Chuzma, Arishoná, Xaitá, Bajol. Cuatro Tevilot últimas, es una Tevilot que fica en un cuarto llamado Bebetaparvá, do lado de Arom, y esta construida en el área que tiene que ir a Azaraki. Menos, la primera Tevilot, que es feita en Chara Maim, que fica por cima de un alishká. También, do lado de Arom, aquí está diseñado, nos diseña 59, y falo número ahora, porque nos hay temas, exactamente esos diseños pueden acompañar. en torno a andar de cima, por cima de Oshar, do portón, y que tiene amigbe. Esa amigbe está del lado de Arishká, do Coengador. Y nos falamos que tenía duas lishkot, o Coengador. Y aquí se refiere a donde preparaban o ketóret, betaptinas, porque Arishká Paledrín está do lado norte. Aprendemos de aquí que el manancial es una fonte de agua natural llamada Aen Aetam, que era usada para encher amigbe. Y está escrito en Aspesuquim y Aeskel, que ese manancial era el más elevado en la altura de todos nosotros. Significa que él le tiene en una altura de 23 amot, a fonte de agua, porque de dónde sabemos de Itran, todos los pasos que hayan que hayan que hablan de mamá y que hablan de ser amot, que se estudiamos todos los portones, tenían altura de 20 amot. Y largura de 10 amot. Menos de Olam, que Olam tenía 40 amot de altura y 20 de largura. Pero lo que importa ahora es que todos los pasos que hayan altura de 20 amot. Entre ellos, ese pasos, ese portón de Betaparvá, que amigbe estaba por encima de él. Entonces, aquí tienen altura de 20 amot, o pasos ya incluidos, o arco. Y amigbe comenzó a alí. Y estudiamos cuál altura de la amigbe, en pesachim, cúftet, tres amot, para acabar 40 amot. Betania, verachaz, bermain, et col besaro, bermain, bermain migbe. Col besaro, maim, shikol gufo, olema, en el camo, 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 entón, en un cubo de tres amot de altura, por una amada de largura, alí cabe 40 sea de agua. Entón, alén de altura de Portón 20 amot, precisa altura de amigbe de tres amot, que dice que llega un manancial en esa altura de la montaña y cae en amigbe, porque si fosse más baixo, a agua naturalmente no ten como subir, as aguas procuran físicamente el lugar baixo. Pregunta a Gemara, entón, precisa un poco más de altura, veaica amaticra, vea mama aziba, calculamos el Portón, y luego amigbe, no ten un teto que divide, entón, té a grosura da ticra, que sería un mama, y más ainda, a grosura, do cimento, que he usado, de ma'aziba, responde, sha'arín de beta amigdash, que van de shishaninu, bema shehu abdelehu, los Portóns de beta amigdash, ya que he construido de mármore, y tambien el teto era mármore, un mármore resistente, fuerte, no precisa grosura, puede ser fino, até con, con, cemento necesario, todo fino, entón, pregunta, veaica e ahma shehu, todo bem, entón, alguma coisa ten, un centímetro, noel 23 a mozo, responde, que van de loha vai amata, loha shehu lehu, simplemente, no llegó a ter un mama, 24 no ten, entón, arredondamos, por eso no falo, más que 23, imagíname, que ten 23 y un poco, aquí, está diseñado, esa mikve, sha'ar amayim, entón, ese sha'ar que estamos falando, es lo que se llama sha'ar amayim, y aquí ten, lishka, beta b'tinaz, y, beta parvá, que amigve do koen, perdón, no, beta parvá, eran las otras cuatro, aquí, y aquí, era sha'ar amayim, y ten, los dos cuartos, un del lado del otro, como acabamos de falar, ahora, vamos, pasar, aquí, poco, la próxima, primero, dispara su sadin, sh'el buz, colocaba en una cortina, de linio, en ahora, de mikve, por ceniot, por recato, discreción, más chena, sh'el buz, porque tenía que ser, de linio, que de amar a cana, que es Shakir, sh'avodata hoy, viví de buz, la haname, sh'el buz, sh'avodata yom, viví de buz, eso, para lembrar, al cohen gadol, que hoy, tiene servicios, con ropa de linio, que son, viví de la van, las ropas, que usa, para entrar, en kodosh, a kodoshim, y por eso, colocan linio, parece, Ravkaan, ha falo eso, sobre otro asunto, por eso, ha falo, de esa forma, repetiendo, así como, como Ravkaan, explicó, para, o cohen, lembrar, de big de buz, también, aquí, explicamos, de la misma forma, en Dabla Medhe, también, está escrito, para su, sadín, y el buz, la verdad, es el mismo asunto, más, otra, otra, de las tebilot, y ahí, pregunto, ¿por qué buz? dio la misma respuesta, matrimitín, pasat, y arad, ve tabal, alá, ve nistapal, es aquí, la primera, de las cinco tebilot, antes, son mencionos, en general, cuántas tenía, entonces, tira su, nuevas ropas, que es la ropa de hol, la ropa particular de él, faiz tibila, en sha'aramayim, que es hol, alá, sobe de agua, de nistapal, seca con una toalha, o corpo, el biolobig de Zahab, trazem para él, las ropas de oro, que son las oito ropas del cohengador, que va a usar para la primera aboda, ve lavash, veste, ve kidesh, y ador, ve la glav, y lavas maus y ospes, do kior, aquí tengo diseño, 60, que está lavando do kior, y también tienen las mishnayot, eso ya es simple, prestar atención, que son aquí, aquí, un kidesh, una vez que lavas maus y ospes, después de amigve, y después de vestir, y no ten a anterior, que nos falamos en general, ten una antes y otra después, un kidesh antes de amigve, y otro después de amigve, eso ya va a ser explicado, luego en la Gemara, le vi un lohe tatamid, trance para él y, el cordero de corban tamid, también se hace todo el día, más o si en Kipur, el colegador que debe hacerlo, Karatzó, comienza a Shejitá, aquí está el diseño, Shejitá siempre feita, un animal deitado, cabeza para arriba, y no ve tan midas, tiene tabaot, tiene anéis, para enfiar la cabeza, y facilitar a Shejitá, aquí está más claro, en el diseño número 61, aquí vosotros vean, dos personas, el colegador, con 8 grabas, y el colegador, el colegador, el colegador, comienza a Shejitá, y eso es la palabra, Kratzó, así dice, que va a explicar la Gemara, qué significa, y que hace la mayoría, Karatzé cortar, él corta, que ya está toda Shejitá, que corta, dos simaním, aquí tienen, cané, y vellet, traqueía, y esófago, debe cortar la mayoría, de cada uno, y eso debe ser feito, obligatoriamente, pero colegador, que es indispensable, la minoría, de cada simán, va a ser continuada, por un colegador, que está del lado, para ayudarlo, y por qué esa ayuda, porque precisa, el colegador, hacer, el segundo, abodá, que es, Kabbalat Adán, recibir la sangre, con un utensilio, o sea, el utensilio, se llama, el bazaj, ya que todo, él, con colegador, él no, puede terminar, la shejita, sino va a caer, la sangre, no son, y eso que dice, humirek, agher, shejita, al yadó, otro, que puede ser, Kohen, hasta Israel puede ser, para shejita, otro, termina, shejita, al yadó, significa, bishvilo, para él, en lugar de él, que vele, el colegador, recibe la sangre, bezerako, y aghi, chafais, azzerika, azzpershir, do mezbeach, que mezbeach, no mezbeach, grande, o mezbeach, a nekoshet, aquí está, diseño, él está, encima do mezbeach, no canto, más no sé, no está exacto, porque, Korban, Korban, Korban o la, como el Korban, también, puede ser, cierto, no es no canto, más es, lejuta, así, clá, para cima, entonces, fais, las paredes, elevate, o canto, y derrama, las paredes, externas, o mezbeach, como que él, nichnaz, leaktir, ketorre, shahal, entonces, ya acabó, otamid, él entra, ¿dónde? No hay hal, para fazer, o ketorre, de maniá, ahí, vos estén, nos diseños, sesenta, sesenta y dos, y aquí está mayor, que no mezbeach, a zahab, dohejal, donde fais, o ketorre, o lehetíbe, etanerot, y después, vai trocar, las petilot, das cinco ovelas, como fue explicado, un poco de grisón, primero, se fais cinco, y el ketorre, ya fais no medio, entonces, no hay como, a bashaul, que el ketorre, que interrompe, tras velas, con que interrompe, falamos, según hajamim, con, damatamid, y aquí, ya fais otamid, por eso explicó, que lehetíbe, etanerot, son as duas últimas, aquí, mencionó, son as duas últimas, e interrompeu, justamente, con o ketorre, que esa opinión, de hajamim, hay, bashaul, el ketorre, que diz, con damatamid, uleakri, betarosh, betaribarim, después, transporta, a cabeza, y todos, os otros, miembros, do animal, el isobre, por la rampa, como ya vimos, detalladamente, nos perexení, y colocan a rampa, las partes do animal, ve a habitim, aquí, diseñaron, un prato, con ese tipo de farinias, que, o corbanto, con engadol, diario, betaribarim, allí, nizúcha yaim, despesha o viño, no me se vea, que tores, que leva, betaribarim, leibarim, como vimos, ahora, o que tores, efeto, de maniá, entre, cerikata, dam, y levaros, evarim, selbena, arba, y, ben evarim, le nezachim, o que tores, datar, de, efeto, entre, os evarim, de corban tamid, levar, primero, se leva para la rampa, os membros do animad, do tamid, selbena, arbaim, se faiz o ketoret, y depoiz, os nezachim, se despecha o viño. Por último, diz a mislá, ima, ima, ya, coengador, zaken, ois, tenis, mehamil, lohamin, o matinin, leto, gazonen, que deshet, afixin, natan. Se, coengador, del abelio, o delicado, esquentamos a agua, da mikve, para ele, no pasar frío, como esquentamos, aquí ten, un diseño da mikve, con un ferro quente, preparado, de antes de yomtov, eles pegan, con una pinza, y colocan en yomtov, en kipur, dentro da agua, que deje, te afixin, natan, para, deixar a agua, morna. No sé si aquí tenen, no. Mas velho, teve un monte, na gente se deu. Todo bem, todo bem, que tenía monte. Si es velho, se faz eso. Y así traes la palabra, te afixin, significa morna, y traes algunos ejemplos, vaya folikbó, me fiquen, tamán, etc. Demará, amarúa rabbanán, kamer rabbapá, falaron los alumnos, na fuente rabbapá. En geral, cuando dice así, rabbanán, que falan para otro rabbi, en morá, son alumnos, no os tam hajamim. Y a eso que explica Rashid aquí, tamide rabbapá. ¿Por qué eso aquí, Rashid, explicó? Porque después va a ter, luego, la palabra rabbanán, más se refiriendo, a jajamim da mishná, que discuten con rabbi meír, en la barraita discuten, en relación a kidush yadáim, veraglaim. Por eso explica aquí. Entonces preguntaron los alumnos para papá, ah, de lo que rabbi meír, a nosa mishná, que faló, la primera tribula, tiña so, un kidush yadáim, miraglaim, después de vestir a ropa de oro, no es como rabbi meír. ¿Por qué? De ahí rabbi meír, si fuese rabbi meír, que van de ama, a tre kidushé, a levishá bidleú, a janame, libe, tre kidushé, a levishá. De acá a poco vamos a ver, que discuten el bimeír, ni hajamim, en todas las tevilot, en qué momento, que lava as maus y ospes. Según hajamim, siempre vestido, lava as maus y ospes, tira as ropas, fa este vila, veste as otras ropas, siempre, entre la van y zaab, y después de vestir, fa este otro kidush. Y el bimeír dice, tira as ropas, fa este kidush, te vila, fa este kidush nuevamente, y después veste. ¿Qué dice? El kidush ya daim, viraglaim, do que horas sin ropas. Entendemos que el motivo del bimeír es, porque, debe ser feito, o kidush, los dos kidushim, depende, da ropa que está vistiendo, por eso, fa este antes de vestir. Los dos kidushim son, para, no va a vestimentar, y no para la ropa que está tirando. Entonces, mismo en esta primera trivila, que está tirando ropa de hol, y para ropa de hol, no precisa kidush, lavar as maus y ospes, mas ya que va a vestir ropa de kodesh, de sahab, entonces sí, precisa dos kidushim, ya que después de tirar ropa de hol, entonces entendemos que, las dos kidushim, por casa de la ropa que veste. Entonces, a mí, no, que ten dos kidush, falo un kidush, lava una vez. Eso, es como jajamim, que entienden, que un lavado de maus, es para a ropa que tira, y otro para a ropa que coloca, y ya que a que tira, es mejor, no precisa. Responde, rapapa, amalehu, rapapa, ven, rabana, ven el bimeir, jada, pishitad, y jada, el bishah, no es un motivo de discusión, que encontramos, entre el bime y el jajamim, por qué, que fais, el kidush, para el bime y sin ropas, no porque, los dos kidushins, son relacionados, a ropa que veste. El primer kidush, es para la ropa que tira, y el segundo, es para la ropa que veste. Y por eso, el bime y concorda, en nuestra Mishnah, que el primer kidush, ten, so, el primer atribu, ten so un kidush. Ah, entonces, ¿en qué discuten? La discusión existe, como falamos, si lava con ropas o sin ropas. Entonces, va a explicar. El motivo, es por un pasuk, no como entendieron los alumnos. Ve a ja, ve a que me falgue. Y el pasuk, ten tres verbos. un pasuk, un pasuk, verahatz, aquí está entre paréntesis, y maten que leer, verahatz, ve la vash. En la verdad, está escrito, una vez, verahatz, eso que explica, tanto el bime como hahamim, que verahatz, que es lavar, las maus y los peces, se refiere a pasat, a tirar ropa, y también la vash, la vestir a ropa. El pasuk completo dice, Uba aharon, eloh elmoed, Ufashat, cuando él iba a ir para, o elmoed, para orichal, Ufashat el begadé abad, asher el abad, bebo el acudosh, ve enicham sham. Elita saindo, eloh elmoed, eloh kudoshim. Entonces, tiras uas ropas brancas, deshala, verahatz el besaro, bema y bemakom kadosh, bela vashat el begadá abad, lava su corpo, que ahora he explicado para el kidush, y después veste las ropas. Rebime y sabahar mekish, peshita, lelevisha. Temos aquí un ekesh, un pasuk, una secuencia de otro, entonces está igualando, peshita, el tirar ropas, a levisha, a vestir ropas. Ese es que todos concordan que existe, tomejajamim. Eso que aprenden de diferente forma. Rebime y dice, ma levisha, lo besh, beha kamekadeh, así que cuando vestes las ropas, después atribilá. Veste y después lavamos, y después dokior, que en eso no ten discusión, que eso es después de vestir, todos concordan porque se aprende de peshukim. Y ahí hay discusión. O kidush, de antes de atribilá, que es cuando tiras ropas, también debe ser después doato, después de tirar ropas, que lavas manos y ospes. Pero avanza, abreme, que espeshita, el levisha. Aprenden de la siguiente forma. Má levisha, que esheu la bus, me kadeh, apeshita, que esheu la bus, me kadeh. Así como cuando veste las ropas, así como cuando lavado, que yo, después de vestir, él está vestido, entonces también, el primer lavado de más dokior, es cuando está vestido, entonces antes de tirar las ropas. Entonces, a Mishnana no hay discusión, también por Bimeira, así respondió a Papá, mas ahora los alumnos insisten, Amrule, Rabbanán, le Rabpapá, de nuevo, los alumnos van a parar a Papá, un mismo así está Marta, aquí, ¿vos se puede explicar de esa forma? Como entendió, que en eso discuten, Behatánya, Parsú, Sadín, Sherbús, Benole, Benaham, tenemos aquí una barrita, referida a primera tribula, y ahora que está escrito, Pachat, y Arad, y Arad, y Taval, y Ala, y Nistapak. Te lanzó a ropas, Fas, te vila, seca, no falo kidush, como no es la Mishnana, abío, no es la Mishnana, y no es la Mishnana, porque no es la Mishnana, no es la Mishnana, o según la respuesta del papá, el lecúle arma, pero vamos a ver que aquí sí discuten, Rebí Meir, Rebí Meir, Omeer, Pachat, y Kidesh y Adab, y Raglav. Entonces vemos, mismo que ropa de col, tira las ropas, lava, asmaos y opes, do kior, y Arad, y Tabá, y Alán, esta paga, y yo lo voy a saber, y Kidesh y Adab, y Raglav, y después además de nuevo, como hachamim. Entonces discuten, que ten dos kidush, y está claro, explícitamente, que no es la Mishnana, como hachamim, no como Rebí Meir. Pero Rebí Meir dice, que también la primera tribula, ten dos kidush. ¿Qué va a responder? Entonces, resheitó todo, derrubó, que fue al hachamim, que es motivo, pero es pesuquim. Aquí vemos, que el motivo es, porque, los dos kidush, se refieren a la ropa, que veste, y saque la ropa, que veste, el kodesh, precisa dos kidush. Responde, Rapapá, concordando, Amma Lehu, y Tania, Tania. ¿Lembran de esa frase? Muchas veces, Oshas dice, si está escrito, está escrito. ¿Qué decir? No puedo discutir, con la barraita. Ah, entonces, vosotros, ahora, demostró, que erró, la primera respuesta. Pero, la verdad, en agro, esa forma de estudiar, de anterior, vosotros, queís probar, de nuestra mishná, de aquí no ten proba. Eso que se llama, no es muy rach. No es necesariamente, obligatorio, hablar. De la mishná, podríamos explicar, la siguiente forma, como explicó el papá, que la mishná, como todo el mundo, más la barraita, está escrito claramente, que el reví meír discute. Entonces, entonces, la mishná, como entendieron los alumnos, que son por el jajamim. Por último, pregunta, ¿vi, si la madre del reví meír, hay no de más quejala, hasta la kidushin? Ahora, para el reví meír, encontramos, o número, que mencionó la mishná anterior, y comenzamos, o si, o si, que ten diez kidushin, cinco tebirot, y diez veces, la mishná, do que yo. Porque también, lo primero, tiene dos. El al de Rabanán, tishávó, para el jajamim, son nueve. Si en esa primera, te viene a hacer un kidush, y en las próximas, que es de ropa, de kodesh para kodesh, fás, dos, oito más de uno, es nueve. Falta un. Amre, el jajabanán, kidusha batra, que pasit, vik de kodesh, ve la vish vik de jol, a vid lehatam. O décima, está en la última troca. Ten cinco veces, que troca ropas. La primera, es de kodesh para kodesh. Segunda, y tercera, y cuarta, es de kodesh para kodesh, las ropas. Mas la quinta, tevila, cuando ya terminó, la boda, última, de tamid, selvena arbaim, con ropas de oro, faes tevila, para trocar, y vestir nuevamente, a ropas de jol. Nesa tevila, tiña kidush, para jajamín, que cada kidush, una por ropa que tira, y otra por la que viste, está tirando de kodesh, faz un kidush. Para rimime ir, no faz ni un, nesa última. Entonces para rimime ir, que feis la primera, duas. No, la verdad son, esa es, alem das cinco. La primera, feis duas. Y así las otras cuatro, feis duas para rimime ir. Después ten, la última troca, que ahí, no, no ten tevila, porque si no, son seis tevilot. La última troca, ahí ten que lavar, para jajamín, una vez, porque está tirando ropa de kodesh. Para rimime ir, no faz ni una, porque está vistiendo ropa de jol, y el principal es vestir, como fue a conclusión. Hasta aquí. No, 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 No,